Gracias. Muchas gracias, Patricia. La resolución de la Junta Central Electoral, que establece el orden que tendrían los partidos en la presentación de la boleta que se usará en los próximos comicios, es estructurada a partir del desempeño de los partidos en las elecciones anteriores, expresados en números. Esto es, ellos ocupan los puestos en función del porciento que sacaron en las elecciones. Pero ocurre que en estas elecciones hubo un interregno entre unas y otras, muy breve, y en algunos casos fue junta como el congresual, fueron juntas las presidenciales y las congresuales, y obviamente los partidos tienen desempeños diferentes en unas y en otras. Ahora, en la Junta Central Electoral, al igual que en la Suprema Corte de Justicia, se crean precedentes que se convierten en referentes para ulteriores decisiones. En la Suprema Corte de Justicia se le asigna un nombre a estos precedentes, ¿verdad? En el ámbito administrativo no se le asigna nombre que yo conozca a esos precedentes. Ahora, los precedentes se asumen como referentes para reglas. Y hago este introito porque la resolución de la Junta Central Electoral que establece el orden también arrastra la distribución de los recursos que el Estado le da a los partidos políticos. Y esta resolución ha puesto de relieve nueva vez la catadura de nuestros políticos. ¿De qué material están hechos? Y si se quiere las posiciones de conveniencia frente a la institucionalidad. Aquí a los partidos políticos se les asignan los recursos conforme a la norma, en función de un orden establecido en ley que señala que el partido que saca menos de un 5% accede a una distribución, a un segmento de distribución distinto al partido que saca más de un 5%. Pero ahora, después que se dan cuenta Leónel Fernández y su fuerza del pueblo que tuvieron un desempeño inferior al 5%, tienen que se cambie la regla. Señores, ustedes saben lo que se llama institucionalidad. La institucionalidad es el funcionamiento habitual sin modificación y sin cambio impuesto al hombre. Aquí nos sancionaron muchas veces por falta de seguridad jurídica. Ustedes saben lo que es falta de seguridad jurídica, falta de institucionalidad. Y no venían a invertir capitalistas internacionales por la falta de seguridad jurídica, por la falta de institucionalidad. De ahí que un líder de la dimensión de Leónel Fernández, que ha sido varias veces presidente de la República, que tiene acceso a conocimiento porque tiene un hábito de lectura paradigmático, que venga a pretender participar en un debate en el que el principal reclamo es que se acomode la regla a su interés, aunque se lleve de encuentro la institucionalidad, revela la poca creencia que tiene el político dominicano, incluyendo los más relevantes, los más formados intelectualmente en la institucionalidad y la debilidad que tienen frente al dinero. de lo que se trata aquí es de una lucha fiera expresada en un debate por conseguir más cuartos del Estado. Eso es lo que se refleja en el debate que ha provocado la resolución que manda la fuerza del pueblo a la condición de minoritario en la recepción de recursos económicos. Lo que está planteando la fuerza del pueblo no es que le han quitado 15 mil votos, no es que le han puesto un porciento inferior al que le corresponde. Lo que está planteando la fuerza del pueblo es que modifiquen las reglas para poder recibir más cuartos del Estado. Oigan qué nivel de vergüenza, qué degradación en la actividad política. Una resolución de la Junta Central Electoral. Una resolución de la Junta Central Electoral que define la distribución de recursos. ¿Cómo accesar a los cuartos públicos, a los impuestos? Acudimos a un debate vergonzoso, deprimente, infeliz. Acudimos al debate de la depredación porque eso es lo que se está discutiendo respecto a esta resolución que me apena que una persona que yo respeto tanto haya emitido un voto disidente por un interés de proximidad política en el seno de la Junta Central Electoral. Me apena. Pero lo que se está debatiendo con la resolución de la Junta Central Electoral es el derecho a la depredación de fondos públicos, el derecho al aprovechamiento impúdico de los recursos que entrega el dominicano para que se inviertan en política pública. Lo que se está discutiendo con la resolución de la Junta Central Electoral es el nivel de degradación que han alcanzado los políticos dominicanos que ni creen en institucionalidad, ni creen en ley, ni creen en ordenamiento, ni creen en cultura de convivencia ordenada. Es lo único que creen en la depredación de los fondos públicos. Lo que está debatiendo Leónel Fernández y la fuerza del pueblo es el pleito por alcanzar la carroña que implica las arcas del Estado en estos momentos respecto a posibilidad de hacer uso de recursos para atender necesidades públicas. Asistimos a la expresión última de la degradación política a partir de esa resolución emitida por la Junta Central Electoral. Sidro